Díganle al DJ que le ponga más, pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal, cuando suena el vaca, vaca Cuando suena el vaca, vaca Cuando suena el vaca, vaca Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, vaca Mami, tu flow de barrio, está de moda, vaca Mami, tu flow de barrio, está de moda, vaca Mami, tu flow de barrio, está de moda, vaca